¡Vamos ahí, Harky! ¡El Aguente! Bueno, y ahora, ¿qué les parece si acá teniendo como escenario el toro de Juan Soriano, aquí en Casa de la Cultura de Colima, nos vamos hasta Alemania para ver el reportaje que nos ofrece nuestra amiga Abril Pels sobre cómo festeja la noche mexicana allá en Múnich, Alemania. Vamos a verlo. Canal 22 y el Argüente presentan Abril Pels por el mundo Acompáñanos a recorrer hermosos lugares a disfrutar de sus tradiciones y su gente entrevistando personas sobresalientes y que ponen en alto el nombre de su país Todo esto de la mano de su conductora consentida, Abril Pels, por el mundo Desde el corazón de Múnich, en Alemania ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos amigos del Canal 22? Su amiga Abril Pels es el corazón de Múnich, en Alemania Embajadora de nuestro lindo Pelima Les quiero desear unas felices fiestas 16 de septiembre Que todos se la pasen En compañía de su familia, de sus seres queridos Y con un buen tequila Seguimos festejando Aquí con toda mi familia del Canal 22 Para todos ustedes Quiero mandar un cariñoso saludo para el Argüente El Canal 22 de Colima Desde aquí de Múnich Como Cónsul General de México en Frankfurt Me siento muy halagado de poder saludarlos Y comentarles que estamos en México En la capital de Baviera, en Múnich Estamos encantados Y los saludamos calurosamente Espero que nos puedan visitar pronto aquí ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, mi gente linda de México Les mando muchos saludos a mis amigos Del programa El Arduende Que pronto nos vamos a ver por allá Desde Alemania Estamos aquí en München Y nos vemos pronto, chao